Vives en una ciudad en donde hace mucho frío y no sabes cómo sacarle partido a tu ropa y vestir bien en los meses de invierno. Hoy vamos a estar hablando de abrigos que elevan tu outfit al instante. Y es que vamos a estar de acuerdo que en los meses de invierno no estamos tan creativas a la hora de crear nuestros outfits. Y no porque no nos guste la moda o porque seamos descuidadas, sino porque el clima la verdad es que invita a quedarse en la casa mirando nuestra serie favorita. Pero como siempre les digo, esos son sueños guajiros, chicas. La realidad es que hay que salir, hay que enfrentar el frío y para ello, sin lugar a dudas, la prenda protagonista es el abrigo. Y es que podemos potenciar nuestra imagen partiendo de una prenda protagonista, partiendo de una pieza que nos eleve ese atuendo. Y vamos a comenzar hablando de los abrigos en tonalidades neutras, como este abrigo color camel, este abrigo color camello, que es un básico que es parte de mi fondo de armario. Una pieza que les recomiendo a todas tener, sobre todo a las que tienen el estilo clásico, a las que les gusta vestir con colores neutros. Es una pieza fácil de combinar. Lo mismo sucede con un abrigo en negro. Podemos optar por un abrigo negro, el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Por ejemplo, yo tengo este abrigo plumas, este abrigo acolchado, que ustedes lo han visto un millón de veces aquí en el canal. Es un abrigo que lleva conmigo varias temporadas y que es mi abrigo de combate. Este abrigo lo uso de lunes a domingo porque es súper calentito. Al igual que este otro abrigo color caramelo, que lo vieron mucho el invierno pasado aquí en el canal, porque fue mi pieza favorita del invierno 2022. Ideal para esos días en los que hace mucho frío. Y siguiendo con los abrigos en colores neutros y acolchados, quiero que miren este abrigo beige, que es en este momento una de mis piezas básicas y favoritas de este invierno. Es un abrigo fácil de combinar y como pueden ver, tiene este detalle de pelitos que a mí la verdad es que me encanta. Se recuerdan que en nuestra serie de tendencias les dije que el peluche y los pelitos cobrarían protagonismo a lo largo de la temporada. Pues bien, esta es una forma de incorporar esa tendencia en una pequeña cantidad, es decir, que no sea exagerado. Y la verdad es que le da un toque divertido y especial a mis atuendos. Y un abrigo que acaba de llegar a mi closet es este abrigo acolchado en blanco. Este es un blanco crema que me gusta mucho porque es fácil de combinar. Ustedes saben que yo ya tengo en mi armario un abrigo blanco, pero ese es un blanco más óptico. Es un abrigo también acolchado precioso. Un abrigo que lleva conmigo muchas temporadas y al cual ya poco a poco voy renovando. Y para ello ha llegado esta hermosura de abrigo. Es que quiero que lo miren. Es muy calentito, tiene detalles en negro. Y las que llevan ya varios inviernos conmigo aquí en el canal recordarán que yo tengo también en mi closet un abrigo acolchado gris, un abrigo acolchado amarillo y un abrigo acolchado en rosa. Porque como les repito, yo vivo en una ciudad en donde hace frío, en donde cae hielo, cae nieve y todo lo que nos pueda congelar, todo cae aquí. Yo definitivamente necesito este tipo de abrigos que son más gorditos, que son más calentitos. Pero ¿qué pasa si vives en una ciudad en la que hace frío pero no tanto? Es decir, una ciudad en la que sí necesitas ir abrigadita, pero sin exagerar. En ese caso puedes optar por un abrigo que sea más livianito, como este blanco que yo tengo. Es un abrigo con detalles de peluche en el cuello y también en las mangas. Tiene unos botones súper bonitos, pero como pueden darse cuenta, es un abrigo livianito. No es una pieza que yo usaría en mi ciudad porque aquí de verdad es que hace mucho frío. Sin embargo, es una pieza que podrían usar todas aquellas que viven en lugares donde no hace tanto frío. Y siguiendo con ustedes chicas que viven en ciudades privilegiadas en donde no hace tanto frío, pueden optar por un abrigo de polipiel como este en rojo, con ese toque protagonista que se lo da el color y también la polipiel. Yo sé que muchos de ustedes son amantes de los atuendos más cañeros, de los atuendos con mucha fuerza. Y chicas, este tipo de abrigo 100% recomendado. A mí me encanta este porque tiene hombreras, lo cual hace que nuestros hombros se vean más estructurados. Y para las que son amantes de las piezas protagonistas, para las que siguen las tendencias y les gusta ir al último grito de la moda, hoy quiero que hablemos también de estos abrigos que son en color de temporada. Como por ejemplo esta hermosura de abrigo en color verde lima. Un abrigo precioso con detalles que enamoran. Este es uno de los colores chicas que más me ha gustado para esta temporada. Recordarán que en nuestra serie de tendencias les hablé que el color sería protagonista durante los meses de invierno. Les dije que íbamos a estar llevando colores muy potentes, colores vibrantes, que le iban a dar alegría a esos días grises de la temporada. Y este color chicas no solamente es clave este invierno, sino también como adelanto de tendencias primavera-verano 2023. Les cuento que los colores vibrantes, los colores brillantes, van a reinar toda la próxima temporada. Así es que si el 2022 fue considerado el año del color, el 2023 promete que será el año en el que van a reinar a toda su potencia. Siguiendo con abrigos en colores protagonistas, quiero que miren esta hermosura de pieza. Es un abrigo de temporada. Me encanta porque no solamente es calentito, sino que como pueden darse cuenta, tiene el bajo de flecos. Chicas, recuerden que los flecos son tendencia este invierno 2023. Y este abrigo me pareció muy coqueto, un detalle muy original y diferente. Yo sé que el color y los flecos no es para todas. Y chicas, no pasa nada. Si a ustedes no les gusta uno de los abrigos que estoy mostrando, no tienen que usarlos, no tienen que gustarles las mismas cosas que a mí me gustan. Recuerden que yo doy ejemplos de lo que se está llevando y cómo lo podemos adaptar, cómo lo podemos incorporar en nuestro día a día. Pero si ustedes creen que los abrigos en colores potentes y vibrantes es el extremo a la hora de incorporar tendencias en nuestros atuendos de invierno, déjenme decirles que hay un abrigo más que definitivamente les recomiendo a todas aquellas que son 100% fashionistas. Para las que aman las tendencias, chicas, un abrigo acolchado corto, un abrigo plumas corto, pero metalizado. Y les cuento que si hay una tendencia que será clave y protagonista durante todo el 2023, son las piezas metalizadas. Recordarán que desde el 2021 empezamos a ver cómo la moda disco empezaba a meterse de a poquito en nuestro día a día. Durante el 2022 vimos cómo el brilli brilli gritaba desde lejos, ya llegué, aquí estoy. Y este 2023 vamos a estar llevando piezas metalizadas como este abrigo hermoso. En mis stories de Instagram les hice una encuesta preguntándoles si les gustan las piezas metalizadas. Y la gran mayoría de ustedes me dijo que sí, pero en los zapatos. Y tan 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 tan, chicas, quiero que miren la hermosura de botines metalizados que han llegado a mi closet. Están preciosos. Así es que ya saben que las piezas metalizadas tanto en plateado como en dorado se llevarán todo el año. ¿Quieres más ideas de outfits para sacarle partido a tu ropa durante los meses de invierno? Aquí en pantalla te dejo mis recomendaciones de outfits para que vayas a la moda y con estilo toda la temporada.